Son las 8 y 15 minutos y en el sol de los sábados llegó el turno de la que baila, canta, dirige, compone, siempre insisten con ese tema, yo no lo he visto aún, actúa en el teatro y en la televisión, tiene 25 libras menos, 22, y tiene 22 libras menos, pero por encima de eso una mente bien amueblada y un corazón muy, muy sincero. La versátil, mi amiga y hermana, Susi Aquino Gotró. La licenciada, la licenciada, denunciando los males, la licenciada, pura expresión. Muchísimas gracias compañeros y a todo el que con nosotros pues se levanta los sábados y están en el programa y por supuesto se quedan al momento de nuestros comentarios. Quiero iniciar agradeciendo a mi querido amigo Patricio León, quien es periodista, quien es educador, quien es actor, productor y demás, quien en esta semana estuvo haciendo la puesta en circulación de su nuevo libro, una antología de cuentos que se llama ¿Qué pasó en Vénet? Y allí en la Biblioteca Nacional nos confió la conducción de ese lanzamiento y estuvo delegando bajo nosotros esa responsabilidad. Una obra de gran calidad, personalidades importantes del mundo de la literatura estuvieron allí presentes y nosotros más que honrados de prestar nuestra voz y nuestro talento para esa actividad. También aprovechar que Ernesto fue quien nos dio la bienvenida, nos saludó para agradecer a don Domingo Jiménez, quien en el día de ayer nos dio un trato exquisito en su espacio radial acá en este grupo RCC Media, en la emisora Rumba, en su programa Tomando el Pulso, así como todos los otros espacios a los cuales hemos estado visitando a raíz de un Mediatur que estamos haciendo del trabajo donde estamos. Señores, quiero entrar de inmediato al tema del COVID-19. Nuevas medidas se anunciaron de toque de queda y demás, cuestionadas por parte de la población, diciendo que esa limitación de hora, poco va a ser un cambio en la positividad, en los contagios, porque lo único que se va a lograr es que la aglomeración va a ser por menos tiempo, pero no quiere decir que no se haga. Algunos ciudadanos han criticado y han dicho que lo importante sería, como siempre decimos, la regulación, que en los diferentes negocios se mantenga el debido distanciamiento y el control de la cantidad de personas que ingresan o no, que se pongan medidas estrictas de supervisión y de cerrar los negocios que no estén cumpliendo y acatando las disposiciones. El gobierno está tomando acciones, pero sentimos que luce descoordinado, no solo en las medidas, sino en la comunicación de estas medidas. El presidente puede dar una posición de lo que se debe hacer, pero todos los funcionarios, o sea, todo el mundo debe estar coordinado. Lo que se luce es que no hay una autoridad o que todo el mundo es una autoridad, lo cual redunda en la primera premisa. Hay que tener unos lineamientos y unas decisiones unificadas. Lo mencionábamos en esta semana en nuestros consejos de Comunicate con Susi, que compartimos en las redes sociales, porque lo que le da la percepción a la población es de confusión, de no saber qué hacer y cómo vamos a tener nuevas medidas de restricciones de horario y al mismo tiempo estar anunciando unos conciertos. Eso es algo como que totalmente contraproducente para la República Dominicana. ¿Qué dice el boletín del día de ayer del Ministerio de Salud Pública? Las estadísticas recientes de personas contagiadas en las últimas 24 horas, 1.254. Hay que ver el boletín de hoy porque esto fue a la fecha del día de ayer. Ocupación hospitalaria, un 46%, 67% de ocupación de las camas de las unidades de cuidados intensivos o UCI y una ocupación de 54% o utilización de 54% de ventiladores. Esto nos lleva a estadísticas, a medidas que nos deben de poner a reflexionar sobre no solo las acciones del gobierno, sino las acciones de nosotros como ciudadanos de si nos estamos cuidando, nos estamos protegiendo y estamos acatando el llamado a vacunarnos de manera pronta. Iniciamos la semana con una gran cantidad de fallecimientos y personas contagiadas a todos los niveles, tanto a niveles cercanos como a niveles de figuras importantes del Estado y del Congreso. Empleados del Senado a principios de la semana, una señora Trinidad Isabel Andújar, falleció por COVID-19, dio positivo Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, dio positivo Nelson Arroyo, director del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, dio positivo Gianluis Rodríguez, director ejecutivo de Autoridad Portuaria, Alejandro Fernández W, ya conocemos el caso, el superintendente de bancos, falleció ayer viernes en la noche en Colombia, afectado por COVID. El ministro consejero de la República Dominicana en esa nación. Ya eso fue un contagio fuera de nuestro país, pero nos lleva a analizar el panorama del COVID, tanto a nivel local como global. Él se llamaba Silvio Antonio Erasme Chavarría, tenía 46 años de edad y cercano, por supuesto, creo que era hijo de don Silvio Erasme Peña, a quien le teníamos un gran aprecio a toda esa familia, ya que nuestra madre trabajó en sus inicios en los medios de comunicación durante un tiempo con ellos. Está ingresado por COVID-19 el jefe de cuidados intensivos del hospital Robert Rick Cabral. El COVID no tiene que ver con el conocimiento que usted tenga, con el expertise y con las medidas que se tomen. Se puede aminorar el impacto si usted se cuida, pero nada, nada es 100% seguro ni lo salva de una situación de dificultad. Entonces hay que tener un poco de criterio de cómo nos vamos a estar manejando. Y si hablamos del Congreso, ahí sí es que es verdad que el asunto está cundido en esas edificaciones de tanta importancia de nuestro país. Alfredo Pacheco reveló que 14 legisladores y más de 60 empleados han dado positivo al coronavirus en las últimas dos semanas, incluyendo el diputado de Monteplata, Román de Jesús, al cual queremos refrescar este audio de lo que pasó en esa sala. Triste. Bien, buenos días, presidente, bufete, directivo, a todos, honorarios, diputados y diputadas. Miren, quiero anunciarle, primeramente decirle que realmente debemos de cuidarnos, que pongamos mucha atención, el tema es más delicado de lo que nos imaginamos. En estos momentos nosotros salimos positivos con el coronavirus. Tenemos aquí la información. Eso de cuál debe ser la conducta de una persona elegida por el pueblo para comportarse ante una crisis, una emergencia sanitaria como este. Mientras tanto, hay muchos negacionistas que no quieren vacunarse, que no quieren acceder a la protección que te otorga la inoculación. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que quieren estas personas? ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es su deseo de abstenerse a un mecanismo ofrecido de manera gratuita por el Estado Dominicano? A vacúnense ustedes, que es responsable. Y su familia, y sus hijos, y sus padres. Entonces, si usted se quiere morir, muérase solo, mi hermano. Muérase solo y no afecte la salud de todos los demás que los rodean. Nadie está exento de una situación como esta. Pero si usted no toma las medidas, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar si no estamos tomando los mecanismos adecuados? Entonces, cierro con otro video, esperemos que este sí se escuche. No, no se va a escuchar. No se va a escuchar. Bueno, pues mientras estamos en esta situación que tenemos en la República Dominicana, el panorama casi circense de nuestro Congreso Nacional, lo que hace es otra congresista pedirle al Torito que cante Paz en la Tormenta en medio del hemiciclo. Muy trato. Muy bien. Ya nos fuimos porque si el video no está, nos fuimos. Bye, adiós.